El fútbol en Salamanca regresa para la Liga Premier Serie A. Después de 12 años, los petroleros de Salamanca regresarán a la segunda división profesional, esto en la categoría denominada Liga Premier Serie A, luego de que oficialmente la franquicia Catedráticos Elite formalizara su cambio de sede al municipio de Salamanca y con ello renacerán los petroleros. El director general del club estará liderado por el ingeniero Jorge Romero, quien de la mano de Fernando Pacheco Martínez, líder sindical de la sección 24, hicieron posible la búsqueda de una franquicia que le volviera a dar el impacto del fútbol al municipio. Juan Duran Miranda, presidente corporativo del club, señaló que por lo que resta del torneo clausura, el equipo seguirá bajo el nombre de Catedráticos. Ya para el torneo de apertura, que inicia a mediados de agosto, el nombre ya cambiará oficialmente al de Petroleros de Salamanca. Dentro de la Liga Premier Serie A, se busca que los equipos tengan una mayor infraestructura económica y deportiva, para así poder competir al ascenso de la Liga de Expansión. Actualmente, el equipo de Catedráticos está por continuar sus actividades de la jornada 3 de la Liga Premier, esperando que para el 2 de febrero tengan su primer partido jugando como local en el estadio de la sección 24. El perfil que estamos buscando de sus patrocinadores es el apoyo, tanto de patrocinadores como gente que se integra en el proyecto de segunda edición. ¿Qué opinas sobre este regreso del fútbol a Salamanca? Dejanos tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!